No te puedes perder el próximo programa Compartiendo la Visión el próximo martes a las 8 de la noche. Tengo conmigo una invitada muy especial, la pastora Marilín Rivera. Sí, aquí estoy con Elaine. Hemos hablado de familia, de ministerios, eres pastor, pastora, miembro, hombre, mujer. Ven, porque tenemos mucho que hablar. No te lo puedes perder. Ahí estaremos contigo. Gracias por ver el video.